Pero tenemos a Yelena Solano aquí que hizo la alfombra magenta que nos viene a contar qué fue todo lo que sucedió allí. Ay, antes de nada, Lili estaba bella. Ay, gracias, Lili. Y tú, Raúl, y muy lindo como siempre. El mismo color de mi traje indiado y mi corbata. Yo te llamé. Y el mismo color de William de Despierta América que venía con su traje azulito. Bueno, yo eso es un otro cuento. Todos estamos iguales. Mira, Yelena, mira. A ver, a ver, a ver. A ver. Sí, todo el mundo. Sí, parecemos gemelos. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué se cae esto? ¿Ve? Nada agradecida. Ay, te quiero. Déjenme decirles una cosa. De que a mí me fascinó ver a todos esos famosos congelados para que vean por lo que yo paso cuando estoy en Nueva York. Pero vean ustedes todos los chismesitos que surgieron en la famosa alfombra magenta. De la prensa, por donde nosotros pudimos entrevistarnos. Exactamente. A mí me fascinó porque yo antes de la congelada y así me aproveché y abrace a Marco Antonio Solís. Y con Maite Perroni. Chiquin, óyeme, Chiquinquiraci. Chiquin, óyeme, Chiquinquiraci. que nos viene a contar qué fue todo lo que sucedió allí. Ay, antes de nada, Lili estaba bella. Ay, gracias, Lili. Y tú, Raúl, muy lindo, como siempre. El mismo color del traje indiado y mi corbata. Yo te llamé. Y el mismo color de William de Despierta América que venía con su traje azulito. Bueno, y eso es un otro cuento. Todos estamos iguales. Mira, Yelena, mira. A mí me fascinó ver a todos esos famosos congelados para que vean por lo que yo paso cuando estoy en Nueva York. Pero vean ustedes todos los chismecitos que surgieron en la famosa alfombra magenta. De la prensa, por lo que nos hemos entrevistado. A ver, a ver, a ver. A ver. Sí, todo el mundo. Sí, parecemos gemelos. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué se cae esto? ¿Ves? La agradecida. Ay, te quiero. Déjeme decirle una cosa. A mí me fascinó porque yo estaba congelada y así me aproveché y abrace a Marco Antonio Solís. Y con Maite Perroni. Óyeme, Chiquinquirací. Gracias. 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 Gracias.